El 1 con el 1 ¿Entendés? Otra cosa, cuando asumas vamos, gomía, gomía, gomía Ya está, gomía Como otra cosa, ¿entendés? Te dejaste joder Un metal Te vuelves con mi varita, dale Para el bulín, dale, ese vuelo se parará ¿Eh? No ¿Qué? Me voy de viaje ¿Con tu Javier? No, me voy a Miami ¿Con tu hermano? Mi mujer con mi hermano ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tenés abrigo Yo quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más Hago lo que puedo Vivo lucho, sueño y vuelo Vivo lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Yo quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo ¿Está bien? Así que te va con el rey gay Mirá Es por... Es por el tema del... Del CD que... Me va... Me va... Me va a... Me va a ayudar a tratar de ubicarme Sí, a ver... No, no, no te lo conté antes porque bueno, fue todo muy rápido y... No, no, no... ¿Qué tenés que darme explicaciones? A mí, si no somos nada O no Bueno ¿Viste? La vida es una tómbola, no? La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tón La vida es una tómbola La vida es una tómbola Quédate a tomar un... La vida es un atomo, un atomo, un atomo, un atomo. Ah, mi amor, por favor, te lo pido corta a algún cacho. Vení, que tengo unos mimitos. No, no, no. Hacé, hacé lo que quiera, dormís. Siempre me hacé. Una canción para aliviar mi tristeza. Una razón para volver a soñar. Amor, te pido que hoy me brindes tu luz. Te amo. Otra vez perdiste el tren de varita. Bueno, así que nos arreglamos con tu papá. Ay, qué bueno, mami. Estoy contentísima. Y sí, no es para menos, tenés que estar contenta. Al fin se dejaron de esas chiquilinadas que estaban haciendo que eran horrorosas. ¿Qué pasa? ¿Estás apurada? Eh, no, más o menos. Me tengo que ir después a la clase de box y... porque hoy empiezo. Ay, Dios mío. Y después, este, a la casa de Hernán. No quiero llegar muy tarde, viste. No, está bien. ¿Cómo está Hernán? Y... ahí anda. Hoy está con los chicos, por ejemplo, viste. Que se lo pone bien, le carga las pilas, digamos. Claro. Ay, Dios mío. Sí, bueno, mami, nada. Lo importante ahora es que vos estás bien, estás contenta, ¿eh? Hay que festejar, eso es una buena noticia. Sí, sí, hay que festejarlo, la verdad. Sí, gracias a Dios. Bueno, mami, me voy yo, ¿eh? Ah, bueno, bueno, mirá. Yo me voy a quedar un ratito más. Sí. Porque quiero hablar un poco con Guillermina. Ah, bueno. Bueno, está bien. Bueno, hablamos, ¿eh? Sí, mandale un beso a Hernán de parte mía, ¿eh? Te voy a decir. Bueno, cuídate, que no te golpeen esa carita linda que tenés. No. ¿Me entendés? No puede ser que en vez de ponerse contenta porque yo me amigo con mi viejo, se enoje. Yo entiendo que se agarró con Ciro mil veces, ¿entendés? Que no estuvo las cosas bien, pero podría ir aflojando un poco yo. A ver, si me permití decirte una cosita, a mí siempre me pareció que Griselda es alguien que te quiere tener en su poder, muy abarcadora, muy celosa, muy, ¿entendés? Te quiere ahí. Ya, bueno, ustedes me tienen la bola llena, ya te juro, la verdad. No sabés la escena de celos que me hizo con Camila. No, no sabés. Bueno, la de... ¿Qué? No, no, estábamos hablando porque yo la vi mal, me dio pena, nada más. Está mal porque parece que el chabón este de Hernán está muy enfermo. ¿En serio? ¿O qué le pasa? No sé, a mí el chabón no me importa, ¿eh? No. Pero me pone mal por ella, nada más. No, más bien, ¿qué te va a importar si te afanó la mujer? ¿Qué mujer? Es mi amiga Camila. Está, sí, sí, es tu amiga, me había olvidado. No quise decir lo que dije, perdóname. Sí, es por eso que estoy acá, Lion. Porque yo lo que necesito de vos es que aceleres un poco los trámites, ¿entendés? Yo no estoy dispuesta a aflojar de ninguna manera. Yo soy una mujer con convicciones firmes, con ideales. No como Luis, viste, ahora Mirza, que acaba de abandonar. ¿Quiere decir entonces, Clélia, que usted está segura de lo que quiere hacer? Pero, of course, darling, of course. Pero me preocupa que todavía no lo tengas claro. No, no, pero si lo tengo claro, Clélia, lo que pasa es que me acaba de comentar que precisamente hay veces que la gente se suele arrepentir. Pero estoy hablando de la gente, no estoy hablando de mi caso. No, no, de ninguna manera. Yo no sé, Lion, decime, ¿qué tengo que hacer? Para que te convenzas. Vamos a ponernos de acuerdo, Clélia. En principio, vamos a adornar un poco todo esto. En primera instancia, usted hizo abandono del hogar. ¿Por qué? Me refiero a que, a pesar de que usted tiene una razón justificada, una infidelidad comprobada, yo creo que convendría que usted vuelva a su casa. ¿Qué? Ah, no, Lion, recibiste plata de mi marido. ¿Cómo me vas a entregar a las causas del lobo ese degenerado de mi ex? ¿Qué querés? ¿Que me mataste? ¿Que me violes? ¿Cómo me puede perdecir? ¿Que me estás en costa? No, pero no se ponga así. Espere, déjame pensar, por favor. Vamos a buscar otra solución en ese caso. Yo creo que la otra posibilidad sería buscar la manera de que él se fuera de su casa. ¡No! ¡No! ¡Eso sí! ¡Eso! Yo volvería gustosa en ese caso, ¿no? Sí. Sí, en ese caso sí. Sí, 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 sí. Bueno, Clare, entonces la primera etapa está cumplida, ¿no? Usted vuelve a su casa y después vemos cómo seguimos. No sé si le parece bien. Sí, 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 sí. Yo vuelvo a mi casa, encantada. Sí, sí. Y no nos preocupemos, ¿eh? No piense al respecto, porque algo se me va a ocurrir. Y no lo encuentro, che. A ver, estando acá. No tengo idea, ¿eh? No, no, no. No, no, para, no te agaches, lo agarro yo. No, no me jodas, ¿qué te pasa? No estoy iglesiado, puedo laburar, hermano. No dije nada, está todo bien. Hola, permiso. ¿Qué haces, Hernán? Bien, ¿no? Bien, todo bien. Escuchá, vengo a ver si está la moto. ¿Bugui? Y no, un par de días todavía. ¿Un par de días? No, pero igual, ¿qué querés? Hay que laburarla, estaba hecha de goma. Bueno, ¿cuánto me va a salir? No sé, no hicimos los cálculos, pero no te preocupes que la mano de obra no te la cobramos. Los repuestos sí, porque son caritos. No, a mí cobrame todo, les puedo pagar. Sí, ya lo sé, pero acá a los conocidos no les cobramos la mano de obra. No, a mí cobrame todo lo que tengan que cobrarme, ¿eh? Laburo, tengo guita, puedo pagar, no necesito que me regalen nada. Bueno, ¿estás lista? ¿Me avisás? Sí. Listo. No, mi amor, loco, chao. ¿Quién lo sacaste? Guille, vení, deja un poquito de eso. Vení, vení, contame, porque al final no hablamos nada. ¿Cómo te fue en tu pueblo? ¿Viste a tu familia? ¿Qué? Contame algo. Ay, sí, gracias a Dios estaban todos bien, por suerte. Pero de gordos, ay, señora, no se imagina. Claro, lo que pasa es que últimamente están de cumpleaños en cumpleaños, y bueno, comen torta, comen torta y... Ah, me imagino, ¿no? ¿Y de chingolo? ¿Supiste algo? ¿Lo ubicaste? No, no, que lo voy a ver si todavía sigo de viaje. Hace tres meses que no tenemos novedades de ese sinvergüenza. ¿Sabés cómo está mi tía, pobrecita, desesperada, no? Está bien que yo quedé de llamarla para ver si tenía alguna novedad, porque como ella está tan mal, no puede usar el teléfono, ¿vio? Además, Camila me dijo que... que quizás el chingolo podía estar en el programa de televisión, ¿no? Sí, algo me había dicho ella. Pero, Guille, mirá, hagamos una cosa. Llámala de acá. Llámala ahora. ¿En serio? ¿No? ¿No le molesta? Pero no, por favor. Dale, llamala, llamala. Ay, se va a poner descontenta, me la voy a llamar. Sí. Aparte de paso sabemos a ver qué dice, ¿no? Sí. Ahí está llamando. ¿Hola, tía? Guille te habla. Sí, bien, bien, bien. Escuchame, te llamaba para ver si tenías alguna novedad del chingolo, viste, por lo que te conté de la tele. ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo fue? Bueno... Bueno... Bueno, tía, por favor, tranquilízate. Sí, tranquila, por favor. No lo puedo creer. Sí... Sí, sí. Yo, yo, yo te llamo más tarde, ¿sí? Besitos. Sí. ¿Qué pasó, Guille? ¿Algo malo? Se murió el chingolo, señora. ¿Cómo? El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente, para poder estar... No me importa. ¡Suscríbete!